de Sinaloa, la organización de la organización más fuerte del país. Manejar a los narcos es una tarea compleja que requiere experiencia y dominio. A nosotros no nos interesa la Federación. Nosotros somos socios de Rasgel. Esos son los famosos CEMES. El brazo armado del Golfo, entrenados por los gringos y los israelitas. Bicano está combatiendo a sus enemigos. En cambio, tú mataste a Rodolfillo, que era tu aliado. Nos libramos del Tigre, pero se despertó el León. Bicano demostró que es más jefe que Rasgel. Lo mejor es que se vaya a atender sus negocios a Matamoros. Nosotros nos encargamos de lo demás. No tiene ni mendigaría de cómo funciona este país. Espérate nomás a que empiecen los trancazos. Todos tenemos secretos. Yo tengo los medios para descubrirlos. Ganaste con un margen mínimo. A ver cómo le haces para gobernar. Nuestro nuevo presidente te va a necesitar. Estamos en guerra. Y vamos a ganar. ¡Gracias! 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 La primera reunión del presidente electo con el mandatario de Estados Unidos tuvo lugar en la Casa Blanca y se prolongó por más de una hora. Este es el primer viaje que el presidente electo lleva a cabo dos semanas antes de su protesta como presidente de México. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. de desempeñar leal y pasiónicamente en la cargo del presidente de la República que el pueblo se ha conferido aspirando a todos por el pie y en la posibilidad de la Nación que atima a los bien que la Nación se lo demandan. Señor presidente, ¿cuáles son sus impresiones sobre la voluntad del presidente norteamericano de colaborar con su gobierno para enfrentar el problema del narcotráfico en ambos países. Afortunadamente, nuestro país vecino tiene toda la voluntad. El presidente entiende muy bien la problemática mexicana y en especial la importancia de la lucha contra el narcotráfico. De hecho, ya hemos comenzado a concretar la estrategia de colaboración. ¿Me puede explicar en qué consiste esta colaboración? Bueno, nosotros necesitamos más tecnología y sistemas que ellos nos pueden brindar. De hecho, yo le dije, ¿pues has visto el programa este de 24 horas de Jack Bauer? I want all the toys. Le dije, yo quiero todos los juguetes para la guerra contra el narcotráfico. Hasta ahora nos has entregado la ubicación de tus enemigos y nosotros los hemos capturado. Pero desde hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a trabajar todos en conjunto. Como un solo mando. Si vamos a controlar el negocio, tenemos que quitarle el nuevo Laredo Alcano. Los SEME no van a tener chance contra la Federación, los militares y los federales atacando juntos. Joaquín. Queremos resultados pronto. Los tendrán. La guerra contra el narcotráfico va a ser todo un éxito. Tengo el calor de la sangre que hierve, brota el sudor del miedo que se pierde. Tengo la calma que no dice nada. Soy esa brisa que se hace más fuerte. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a despejar mi regreso. Tengo la tierra que cuida el camino. Tengo las ramas de un árbol sin verde. Soy quien protege la noche cansada. Tengo siluetas que vienen a verme. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a despejar mi regreso. Tengo la tierra que cuida el camino. El Teniente Coronel Dávila del Ejército y el Comandante Arana de la Policía Federal. El señor me manda a ponerme a su disposición. Apoderarnos de Nuevo Laredo no será fácil. Están muy bien organizados. Vamos a requerir miles de efectivos tanto del Ejército como de la Policía Federal. ¿Cuándo recibiremos el armamento ofrecido? De eso me encargo yo. Primero necesitamos toda la información que tengan sobre el cano y los emes para armar la inteligencia. Aprovechen para echar desmadre. Este es el último relajo antes de la batalla. Necesitamos darle un caluroso aplauso a todas estas proyectas que se están presentadas. ¡Aplausos! 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 A continuación tenemos a Claudia Cabrera. ¡Vengan que le llegue! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esto es! ¡Fuerte los espantos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y la reina de este año es... ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, les presento a su nueva reina, la señorita Elba Coronado. Gracias. Gracias. Voy a tener que irme. Tengo asuntos pendientes que atender. ¿Vas a volver? Claro que sí, mi reina. Voy a venir a ser tu rey. Cuando cumplas 18, te vas a casar conmigo. Te voy a estar esperando. Gracias por venir a la graduación de mi hijo. ¿Ya llegó? No, no ha llegado. En lo que llega, quiero platicar contigo. Órale. Quiero hacer de Sinaloa la organización más grande. No solo de México, sino del mundo. Para eso tenemos que expandirnos allá afuera y controlar la frontera aquí adentro. Dijiste que el gobierno coincide con que Nuevo Laredo sea el primer objetivo, ¿no? La frontera no es solo Nuevo Laredo. También quiero que vayamos por Juárez. Juárez. A mí dímelo de frente, Joaquín. ¿Tú quieres quitarle la plaza al Chente por qué? ¿Por el negocio? ¿O por qué quieres vengar a tu hermano? Las dos cosas. Mejor momento no vamos a tener. El gobierno quiere lana y tenemos su apoyo. Controlando Juárez y Nuevo Laredo, seremos dueños de toda la frontera. ¿Y los negocios? ¿Has pensado a quién dejárselos mientras nosotros le damos la guerra? Damaso se quedará a cargo. Ahí llegó mi hijo. ¡Felicidades! ¡Felicitaciones, mi hijo! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Pa! ¡Joaquín! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Me dijo tu jefe que te recibiste entre los mejores! ¡Pues eso le dije! ¡Te graduaste de administrador! Sí, administrador de empresas. Te vamos a necesitar muy pronto. Estamos creciendo y quiero que te hagas cargo de nuestros negocios internacionales. ¡Órale! Ya le entro. ¡Gracias! Don Sol manda decir que el gobierno va a soltar 3.500 millones de dólares en armamento. Están esperando tu estrategia de ataque para coordinar a los militares y a los federales. Dile a Conrado que también vamos a ir por Juárez. ¿No se ha tomado en cuenta Juárez, Joaquín? Solo Nuevo Laredo. Pues ahora lo vamos a tomar en cuenta. El gobierno va a hacer lo que yo recomiende. Y lo que yo recomiendo es tomar las dos plazas. Nos estás cambiando las reglas del juego. Lo que ustedes quieren es lana y orden en el negocio. La frontera completa bajo nuestro control significa más lana para todos. Más lana para todos y poder absoluto para ti. Todos salimos ganando. De acuerdo. Vamos por Juárez y Nuevo Laredo. El armamento de Estados Unidos ya llegó. Cuanto antes terminemos con todo esto, mejor. Tengo algo que comunicarles. Chente no ha llegado. Chente no fue invitado. Se acabaron los acuerdos con Juárez. ¿Y en qué momento se tomó esa decisión? Ahora mismo. ¿Aquí? Pero Chente es un socio. Ya no. Me cansé de pagarle el derecho de piso. Joaquín. Está fuerte. Los demás como para ahora los de Juárez al mismo tiempo. No sé si contamos con el ejército y la policía federal de nuestro lado. Vamos a acabar con dos por el precio de uno. Si no te gusta la idea, te puedo decir, Nazario. ¿Alguna objeción? Los puntos rojos son las casas de seguridad de los CEMES. Los de Sinaloa van a estar en estas coordenadas. Y aquí están ubicados los laboratorios. Al ejército nos toca atacar las casas de seguridad y los laboratorios. La policía federal estará haciendo retenes por todas las carreteras y cada una de las posibles salidas de Nuevo Laredo. ¿Y qué hay de Juárez? A ellos los vamos a atacar de manera diferente. Por medio de sus rutas de coca. ¿Los vamos a interceptar en el camino? Así es. Y otra cosa, señores. Los policías ministeriales, los estatales y los municipales en estas zonas están de parte del cártel de Juárez y de los CEMES. Llévaselo. Es urgente. Y entonces, ¿cuál es la orden? Todo el que no jale con nosotros lo eliminamos. ¿Queda entendido? ¿Queda entendida? ¿Bono? Es cercano. Vicente, ¿cómo ves que tu socio principal te está traicionando? Supongo que con el Chapo era cuestión de tiempo. ¿Qué quieres? Tenemos que añadir fuerzas. El Chapo y el Gobierno se nos vienen encima. ¡El personal! ¡Hay inspección! ¡Atención! ¡Fuerzo! Nos hemos convocado para informar a la opinión pública que hoy se dará el inicio de acciones estratégicas para enfrentar al narcotráfico y la delincuencia organizada. Dentro de este operativo se desarrollarán actividades de erradicación de plantíos ilícitos, establecimiento de puntos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras, ejecución de cateos, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas. Con un despliegue de más de 4.260 miembros del ejército, 17 aeronaves de ala fija, 29 aeronaves de ala rotativa y 246 vehículos terrestres. A ellos se unen 1.400 elementos, de los cuales 900 elementos son de fuerzas federales de apoyo, 300 elementos de seguridad regional, además de 220 elementos de inteligencia de la policía. Con el gobierno de nuestro lado ya no hay quien nos detenga. El cano y el chente no van a saber ni qué les pasó por encima. Todo esto suma un total de 1.425 elementos de operación policial. ¡Vamos! Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido. Costará mucho dinero. E incluso, por desgracia, costará vidas humanas. Mi promesa fue velar por la tranquilidad y la seguridad de todos los mexicanos y así lo haré. Reitero a la opinión pública que la batalla contra el crimen organizado es una prioridad de mi mandato y vamos a ganar. Han pasado dos meses desde que comenzó la llamada guerra contra el narco, la primera acción militar que ha movilizado a miles de efectivos de las Fuerzas Armadas contra presuntos criminales. Los enfrentamientos entre el gobierno y el crimen organizado en Juárez y Nuevo Laredo no cesan. Tampoco la baja de víctimas. Los resultados no son los que el gobierno esperaba. Necesito hablar con tu patrón. Ahí está un sol. Bueno, se nos salió de las manos, Joaquín. Es un desmadre. No es momento de echarse para atrás. Dile a tu presidente que esto apenas comienza. Me aseguraste que si apoyábamos a los de Sinaloa esto se acababa rápido. Dos meses. Dos meses y no tenemos ninguna de las dos plazas. La prensa me está acribillando. La corrupción nos ha complicado las cosas. Nuestras instituciones están fragmentadas. Incluso dentro del ejército hay quienes están con nosotros y otros están con los cárteles del Golfo y de Juárez. Por eso sabían de nuestros puntos de ataque. Es una guerra de todos contra todos. Los Emes y los de Juárez tienen compradas a gente del gobierno. Han reforzado sus relaciones con gobernadores y alcaldes para que los protejan y no den información sobre ellos. Estamos. Tenemos fugas de información de nuestra propia gente. Por eso nuestras operaciones han fracasado. Tienen comprados a los jefes de la policía municipal y a los jefes de la policía estatal de sus zonas. Y ahora están sobornando a los jefes de pelotones del ejército y a la policía federal. Como dije, señor presidente, la corrupción nos está matando. La cosa está poniendo más difícil de lo que debía. Los del gobierno nos están poniendo muy nerviosos. Juntos el cano y el chente son fuertes. Necesitamos más información de sus puntos débiles. Sobre todo los Emes. Estamos usando toda la información que tenemos. No toda. Hay alguien que los conoce desde dentro. Alguien que nos odia. Pero que odia más al cano porque le quitó su lugar. Ya llegaron, señor. Que pasen. Solo un día. Solo voy a hablar contigo. Yo no hablo con peones. Nuevo Laredo era plaza de tu hermano y tuya. Tú tienes información valiosa sobre el cano y los emes. ¿Qué quieres a cambio por la información? Nada. El cano me la debe y se la voy a cobrar. Pero el verdadero culpable de lo que está pasando eres tú. Por teléfono me dijiste que estabas dispuesto a negociar. Quería tenerte de frente para decírtelo en tu cara. Tú entregaste a Raciel y si nunca hubiera encerrado a mi carnal, el cano no hubiera tomado el poder. Hiciste tu propia cama, chapo. Ahora échate en ella. Vámonos. Este nos está haciendo perder el tiempo. Aquí están las listas de las autoridades compradas por Chente y el cano, señor. Gobernadores, alcaldes, diputados, policías federales. Con varios de estos. Estos perros valen lo que les avientas. Pues vamos a hacerlos entrar en razón y que se vengan de nuestro lado. No vamos a parar hasta ganar esta guerra y quedarnos con el negocio. Vamos con el primero de la lista. Llegaron 300 policías federales al hotel de la carreterita. Yo mandé a mi policía estatal a dar información falsa sobre tus casas de seguridad. Lo que sí está difícil de evitar es el control de carreteras y el decomiso de mercancía. Ya sabes que ahí está el ejército. Chente, yo necesito más dinero. Ya sabes que la gente pide su cachito para mantenerme informado y para ayudarte. ¿Desde cuándo tan penoso con eso me iba a ver? Dale más lana. Tú sigue colaborándonos. Y nosotros seguimos siendo generosos. ¿Estamos? ¿Estamos? Agua, nos viene pisando la cola. Ahora trabajas para mí. Y si no me cumples, la próxima bala te la meto en la frente. Le dieron un plomazo al alcalde. También se cumpieron a los federales que estaban con nosotros. Habla con tu gente y diles que a partir de ahora trabajan para el Chapo y el ejército. Y el gobernador de Chihuahua ya no le responde al Chente. Regúnele a tu gente. Vamos a demostrarle al Chapo y al gobierno que con nosotros no se juega. Mi rey. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiere meterle presión al gobierno para que se eche para atrás. Pásame el teléfono. ¡Suscríbete! 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 directamente, Joaquín. La prensa se va a preguntar por qué solamente estamos atacando territorios de Juárez y del Golfo. Mándame tu ofenda Compostela para disimular. Yo aviso que llegan para que les den algo para decomisar. Pero esto no soluciona el problema. Solo hay una respuesta posible ante lo que ha hecho el cano. Haz lo que tengas que hacer. ¿Tenemos gente cerca de Neolaredo? ¿Sí? Esto ya no lo para nadie, Arturo. Ojo por ojo, vamos a responder esta misma noche. Ya llevas tres, ¿eh? Y no voy a llevarte cargando a tu casa. Brindemos, brindemos. A ver. Chicos, voy al baño. Te acompaño. Dale, ahora. Sí, sí, espérame, ya vengo. Pero no tarden, ¿eh? Ya, carnal. Otras chilas y las tenemos. No, no, no. ¿Por qué tan bien escondida, bonita? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡Por favor no me maten! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dame! ¡Dame! ¡No! 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 ¡No!